Jonah Hill ya ha conseguido mucho como actor. Es un ejemplo perfecto de que no hace falta tener una figura de primera para tener éxito. Sin embargo, Jonah siempre ha luchado con severas fluctuaciones de peso. En este momento está probablemente en su mejor forma hasta ahora y parece estar muy contenta con eso. En 2004, Hill inició su carrera como actor con un papel secundario en I Heart Huckabees. Tras varias pequeñas apariciones consiguió su primer papel protagonista en la cinta Superbad. Rápidamente, otros productores comenzaron a notar su talento. Jonah Hill a menudo interpreta personajes gorditos e ingenuos, pero muy divertidos. En la vida real, sin embargo, el actor lidiaba con su peso. A veces se le veía más delgado en la alfombra roja. Jonah es muy popular entre los fans, especialmente por su aspecto totalmente natural. Incluso ganó un poco de peso para su papel en la cinta War Dogs junto a Miles Teller. En 2012 y 2014 impresionó al público junto a Channing Tatum en 21 Jump Street y su secuela 22 Jump Street. También se le ha visto en cintas como Funny People, Get Him to the Greek y The Sitter. Además, Jonah también está activo como guionista, pero hasta ahora con un éxito un poco moderado. Trabajó durante un tiempo con Sacha Baron Cohen y formó parte del equipo de producción de la cinta Bruno. El californiano recibió una nominación al Oscar por sus actuaciones en Moneyball y El Lobo de Wall Street, pero no pudo ganar el premio. En 2019 se comprometió con la fotógrafa Guiana Santos, sin embargo, rompieron un año después. En 2020 Jonah apareció en un anuncio del Super Bowl y su proyecto más reciente es la cinta Don't Look Up. En la película protagoniza junto a una serie de importantes actores como Meryl Streep, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Jonah ya había compartido pantalla con DiCaprio en El Lobo de Wall Street en 2013. Jonah actualmente luce un pelo rubio de colorado y es notable que ha perdido peso, sin embargo, siempre se ha visto fantástico. ¡Suscríbete al canal!